La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos 35 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿Qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿Dónde vives? Les respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él su mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien lleno de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por escucharnos. Pero sobre todo, gracias por permitir transformar su vida en una mucho mejor al estilo de Cristo. Y en este permitir transformar la vida, el Evangelio de hoy es hermoso en ese encuentro con Jesús. Juan, el bautista, decíamos anteriormente que él era ese modelo de discípulo que guía a otros al Señor. No busca que se aferren a él, que se apeguen, que lo admiren. No, ese no es el modelo de discípulo. El verdadero modelo es aquel que guía a otros a Jesús, que es capaz de disminuir para que Jesús crezca en la vida de los demás. Y por eso Juan le señala a estos dos discípulos, Juan y Andrés, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, al que deben verdaderamente seguir. Y ellos, sin ningún tipo de apego hacia Juan el Bautista, lo dejan y siguen a Jesús. Quieren saber dónde vive, dónde habita. O sea, quieren seguirlo, quieren hacerlo su maestro, quieren aprender de él. Y esto es hermoso. Pero todavía más hermoso es el encuentro con Simón, a quien Jesús pondrá el nombre de Pedro, que significa roca. ¿Se imaginan esa mirada de Jesús al ver a Simón por primera vez? Un hombre tosco, humilde, sencillo, trabajador, honesto, que creía que no podía hacer grandes cosas en la vida. Imagino esa sonrisa y esa mirada de Jesús viendo en Pedro el gran potencial que estaba allí dormido dentro. Y por eso le cambia el nombre y le dice, ahora serás Pedro, que significa piedra, roca firme, firme en la fe, firme en la esperanza y firme en el amor. Y lo hizo de él su vicario, el primer papa. Sobre él fundó la iglesia. ¡Qué hermoso! Jesús también hace lo mismo contigo y conmigo. Nos cambia de nombre, de vida. Él siempre mira en nosotros el gran potencial allí dormido, esperando a que lo despertemos. ¿Tú qué puedes hacer por Cristo? O mejor aún, ¿qué cosas tienes dormidas en tu vida? ¿Qué puedes despertar para hacer mejor esa labor por Cristo? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.